La historia de Ramón Dino, la vida que más hemos seguido en el canal. Y es que hay motivos para hacerlo porque en apenas 3 años, un culturista amateur de Brasil, que salió de un pueblo de bajos recursos y se convirtió en todo un ídolo para la afición brasileña, cumplió el sueño de pisar la tarima del Mr. Olimpia y mostrar absoluta gratitud por verse al lado de los mejores. Pero es difícil recordar a alguien que mejore tanto año a año. Y es que Ramón Dino, este Mr. Olimpia, convirtió toda esa gratitud en rostros de seriedad. En la energía de un hombre que ya no viene para abrir su hueco, sino que viene para asustar al campeón y hacer que tenga que soltar un suspiro. Y es que amigos míos, la historia de Ramón merece ser contada. La carrera de Dino avanza a pasos agigantados, siendo el culturista que más nos ha sorprendido en la velada de este fin de semana. Cada nuevo paso que da este hombre, deja huella. Y es por eso que después de cubrir su vida en tres partes, os la traigo hoy completa de vuelta al canal con los momentos inéditos que los nuevos todavía no habéis podido disfrutar. Por este motivo, tomen asiento y disfruten de la historia completa de Ramón Dino. La historia de Ramón Dino es la historia de un joven que partió de la nada. Un chico que pasó de entrenar en la calle, de uno de los pueblos más pobres de Brasil, a pisar la tarima del Mr. Olimpia mostrándose como uno de los mejores físicos de todo el mundo. En la actualidad, ya son muchos los que dicen que la genética de Ramón Dino será la única capaz de destronar el reinado de Chris Bamsted. Sin embargo, el camino de Ramón para llegar a pisar esa tarima del Mr. Olimpia no ha sido un camino fácil. Ha sido un camino de idas y venidas. Un camino marcado por los bajos recursos con los que contó en su pueblo natal, en el Acre, en Brasil. Pero también marcada por esa gente que confió en su genética y en su capacidad de sacrificio. Ahora tuvimos el placer de ver en uno de los escenarios más grandes del mundo, el Arnold Classic, un físico formado, maduro, capaz de medirse ante los mejores para convertirse en uno de ellos. El físico de Ramón ya está dando la vuelta al mundo. Pero, ¿saben toda la historia que hay detrás de una de las mejores genéticas jamás vistas en Classic Physique? Pues vamos a descubrirlo. Ramón Rocha Querióz nació en el Acre, en Brasil, en 1995. Él desde bien pequeño se interesó en el mundo de la musculación. Sin embargo, en su pueblo natal contaba con tan pocos recursos que no podía costearse un gimnasio. Y aquí, en este punto, es donde empieza la historia de Ramón Dino. Desde la nada, entrenando de la única forma en la que lo podía hacer, que era en la calle. Yo fui para la praza porque yo gustaba de practicar musculación, pero no tenía dinero, porque mi padre no tenía condiciones de bancar una academia. No tenía condiciones ni de hacer las cosas que yo diría dentro de casa, ¿no va a bancar una academia para mí? Pero como yo ya tenía un conocimiento más o menos de como podría hacer, yo empecei a iniciar en la praza, unos 15 años. Yo gustaba mucho de practicar calistenia, me inspiraba bastante, veía un mulecado que me olhaba y me daba y me daba, porra, el cara es de este tamaño y practica calistenia. Y me daba preguntando, ¿cómo así? De este tamaño, yo soy del tamaño de ustedes, siempre me daba normal. Ramón Dino, por aquel entonces, ya mostraba pruebas de una genética demasiado privilegiada. Esto hizo que un preparador se interesase en llevarlo a la tarima. Siendo muy joven, Ramón se presentó a sus primeras competiciones, pero todavía no lo hacía como un Classic Physique. Ramón Dino tuvo su etapa en sus inicios como Men's Physique, donde ya dejaba ver la genética tan privilegiada con la que vino al mundo. A pesar de poder ganar experiencia con sus primeras competiciones en Men's Physique, los problemas económicos frenaban a Ramón Dino en su carrera por sacar todo su potencial. Su pueblo natal de Lacre se le quedaba pequeño, los patrocinadores no llegaban, pero él creía que si ganaba una competición esto cambiaría radicalmente y el dinero empezaría a llegar. Y ya saben cómo funciona esto, que con la llegada de dinero el físico implosiona. Sin embargo, hay un detalle en este periodo que demuestra la verdadera estrella que posee Ramón. Todo estaba en su contra. Nadie podría pensar que un chaval de Lacre sin recursos sería capaz de sacar fuerza para plantarse en un escenario profesional de culturismo. Y Ramón lo hizo de la única forma en la que podía. Hizo su preparación comiendo tan solo arroz como hidrato y huevos como única fuente de proteína durante todos los días de la preparación. En un mundo abarrotado de mensajes publicitarios llegándonos a través de influencers fitness que nos recomiendan hacer 13 comidas al día consumiendo 7 tipos de suplementos diferentes de su marca, por supuesto, llegó Ramón y con puro arroz y huevos hizo la preparación que le llevaría a lo más alto. Es bizarro, cara, eso me da, sabe, me da, me da até tristeza. O Ramón comía arroz y salsicha na casa dele, cara, arroz y huevos. Menino puro de todo. De nada. Ele ganhou Mr. Olimpia Amador comendo carbo alto, arroz y huevos, carbo baixo, arroz y huevos. Él hizo 50 días de arroz y huevos. La única proteína de él era huevos, el único carbo de él era arroz. Y ahí el pessoal lo llama de lixo, velho. De asa no es nadie. ¡Qué louco, cara! Si hay alguien que representa la mayoría de los brasileños que sueñan un día en ser un atleta de fisiculturismo, ese alguien es Ramón. Y no, no se confundan. Todos sabemos lo que conlleva y lo que hay detrás de una verdadera preparación de culturismo. Sin embargo, no cabe duda que hay formas y formas de llevarla a cabo. Y aquí la materia prima y las sustancias juegan el papel clave. Sin embargo, la dieta de Ramón, recurriendo a los alimentos más básicos, demuestran los bajos recursos con los que contaba en esa preparación. Jugando aquí su genética, el papel fundamental y clave que lo llevó al siguiente episodio de su vida. Ramón Dino era consciente de la impetuosa necesidad de ganar un campeonato de un poco más de nivel. Ya no digamos de hacerse profesional. Entonces, en el año 2018, Ramón Dino se presentó al Arnold Amateur de Brasil. Y adivinen lo que sucedió. Recién lo que, plaza de plata o plomo. O plomo. A la mierda el cartel de calle. A la mierda de juli en Bocada. A la mierda los que están. Vamos a demostrar esos sifueputas. ¿Con quién se están metiendo? Porque nosotros aún somos el cartel de Medellín. Y esta noche, vamos a tomar ese malparido Monte Castillo. Yeah, nigga. Batalhamos pra caramba pra chegar aqui, eu vim de muito longe, gente, muito longe, passando dificuldade, não que nenhum é que passe, mas eu sei que cada um tem a sua batalha do dia a dia, mas essa foi a minha, mano, e tá aqui, ó. De onde que você veio, Ramon Cagallis? Vim de Rio Branco, Acre. O Acre existe, galera. Tras ganar o Mr. Olimpia Mater e com isso fazer-se profissional, Ramon Dino reconheceu que não foi isso o que mudou a vida. A pesar de poder considerar-se já um profissional, ele mesmo reconheceu que, tras essa vitória, ainda não tinha os recursos necessários para poder dedicar-se de forma exclusiva ao culturismo. O que mudaria radicalmente sua carreira deportiva e sua vida seria outra coisa que não se podia esperar. Nessas idas, o pessoal da minha cidade sempre me apoiou, mas só que não era tudo que eu precisava, entendeu? Faltava muita coisa. Só que lá não girava dinheiro para mim, eu não estava ganhando dinheiro com isso, entendeu? Não tinha patrocinadores fortes. Precisa ser visto. Estou aqui no Acre, não tem como ser visto, mano. Competi para cá para fora, o Olimpia, achei que minha vida iria mudar, né? Não mudou muito. Fui visto, mas não mudou muito. Aí apareceu o Toguro. Toguro fez o convite para mim para a mansão. Obrigado, Toguro. Sou grato, viu? E desde então minha vida vem dando uma baita mudança. Aí conheci o Horsey. Toguro. Tiago Toguro. Por essa pessoa passa gran parte da história de Ramon Dino, pois ninguém o conhecia. Mas, seu físico era capaz de impressionar a todo o mundo. Foi por isso que esta pessoa, Tiago Toguro, se pode dizer que um influencer fitness que conta com mais de 4 milhões de seguidores em Instagram, o invitou a seu projeto de la mansão Maromba, que por resumirlo de uma forma muito sencilla, se trata de uma mansão repleta de influencers fitness que se dedicavam a criar conteúdo, basicamente, entre outras muitas coisas. Sem dúvida, isto era um ponto de inflexão. Agora Ramon podia ter uma alimentação muito melhor, suplementação, também podia crescer suas redes sociais. E assim foi. A aparição de Ramon Dino no canal de Toguro com milhões de seguidores fez que a história que venimos contando inspirasse a miles e miles de pessoas. Graças a Toguro, Ramon havia dado um passo gigante em sua carreira deportiva. Por primeira vez, contava com os meios para despegar. Sin embargo, esta mansão Maromba, se pode dizer que não era o melhor lugar para um atleta de fisicoculturismo. E foi aqui onde entrou o papel da pessoa que a acompanha até o dia de hoje, Renato Cariani, um apasionado do culturismo e uma das pessoas com mais influência dentro do mundo fitness no Brasil. Sobe não é só. Não é exagero. Quantos anos você tem, garoto? 25. 25 anos. Em fevereiro, agora. Você mora no Acre, né? Moro no Acre. Até porque a nossa cidade, além dela ser pequena, os investimentos dela são para outras coisas, né? Nunca o esporte. Porque lá é muito barato, lá ninguém ajuda ninguém. Você fez toda a sua preparação com arroz e ovo. Arroz e ovo. Era o que tinha. Arroz e ovo. Era o que dá, velho. Arroz e ovo, cara. Chegou a hora que enjoa, né? Não, meu Deus, mas fazer o que? Só tem isso, né? Não posso parar, velho. Era o que tinha. Eu disse para você, uma vez numa conversa particular, que eu tenho um sonho. Um sonho no bodybuilding, um sonho no esporte, que ainda vou realizar. Você, garoto, merece uma oportunidade. E eu vou te ajudar sim. Eu vou te ajudar. Eu vou deixar. Eu vou deixar. Fica tranquilo. Eu vou te ajudar. Mas por dois motivos. Primeiro, porque você é merecedor. Porque um cara ser campeão do Mister Olimpia com arroz e ovo na sua preparação inteira, três, quatro meses comendo arroz e ovo, é muito, mas é muito merecedor. Sem nada. Arroz e ovo, segundo, porque o Brasil precisa de atletas como você. O Brasil precisa de uma representação à altura no bodybuilding. 25 anos de idade, um atleta profissional que poderia, com um pouco de investimento, eu não estou falando muita coisa, não. Estou falando dar um carro para ele. Não, não. Dar uma alimentação adequada, dar tecnologia adequada, pelo menos a metade do que os pró-fera dos Estados Unidos têm. Porque ele tem o dobro da genética dos caras. Mas dar uma oportunidade para ele, para ele representar o Brasil. A gente torce de quatro em quatro anos para os brasileiros ganharem uma Copa do Mundo. Por que a gente não pode torcer por um atleta de outra modalidade? Por que o fisiculturismo não pode ser o futebol para a gente, se um menino como esse aqui, se prepara com arroz e ovo? Você acha que tem superação no futebol? Você é fã do Cristiano Ronaldo? Eu sou. Você é fã de Neymar e Companhia Limitada? Eu sou fã desse garoto aqui, ó. Porque esse garoto se tornou profissional com arroz e ovo. Se os Estados Unidos têm bons representantes, é porque eles acreditam nos atletas com potencial. Porque se a gente acreditasse, nossa genética é muito melhor do que a deles. Garoto, eu vou te ajudar. Eu tenho um projeto para você. Fica tranquilo. A gente vai conversar. E vocês vão acompanhando isso. Então, Guru, você é um olheiro danado. Um olheiro danado. Encontrou mais uma pérola do fisiculturismo. É o Brasil do fisiculturismo, meu amigo. E aquela pose do Arnold? Seu Brasil no fisiculturismo também. O Ramon come arroz e salsicha na casa dele, cara. É o básico de entender e de não desistir das condições que a gente tem que são as melhores. Ninguém sabia quem ele era. O pai do Ramon mora numa casa de palafita. E o Ramon aqui hoje, graças a Deus, consegue ajudar o pai. Então, eu estou torcendo muito com o Ramon. Batalhamos pra caramba pra chegar aqui. Eu fui de muito longe, gente. Muito longe, passando dificuldade. Não que nenhuma que passe, mas eu sei que cada um tem o seu batalho do dia a dia. Mas essa foi a minha, mano. E tá aqui, ó. Porque é o meu país, são os nossos representantes. São as nossas histórias. Bem-vindos a todos a segunda parte de la historia de Ramon Dino. Muitos já se habéis sumergido na primeira parte do documental, nos humildes inicios desta promesa do culturismo. Podemos descobrir todos os grandíssimos obstáculos que Ramon teve que superar para chegar a ter uma oportunidade na esta industria. Mas, senhores, hoje vamos descobrir os verdadeiros motivos que chegan de grandeza a um jovem procedente de um povo pobre de Brasil e que hoje em dia, com constância e sacrifício, é um firme candidato a ser campeão do mundo e de levarse este Mr. Olimpia. O de Ramon, a sido um ascenso meteórico no terreno profissional que começa também desde o mais baixo. Desde o seu debut profissional e sem apenas ter um nome na industria. O Europa Pro foi uma surpresa para muitos. O claro candidato a ganhar o era Madelman, que jogava em casa e já estava clasificado para o Mr. Olimpia. Mas as circunstâncias quisieron que um debutante, que competia por primeira vez como profissional, se colasse no top 3 para batirse com o Español e com o Fabian Mael. De essa competição saldriam dois tickets directos para o Mr. Olimpia para os dois primeiros clasificados. Caralho, estou mais nervoso do que se eu estivesse competindo, mano. Olha, está quieto, não para. Está vermelho já. É, me segurar, ainda está muito cedo, ainda está emocionado. É muito amor, é realmente que nem um filho. É algo muito intenso. E pronto entrou Ramon Dino nesse top 3, mostrando ao mundo uma estrutura muito proporcionada, muito estética, com uns braços muito dominantes, e talvez não era o físico mais maduro, nem com as inserções mais pronunciadas, sobretudo se comparamos com o de Madelman. Mas se podia chegar a ver a genética com um potencial do que ainda não conhecemos seu limite. Então eles estão assim, primeiro, segundo e terceiro. Errou! Esse é는데요. Aperda a pena! Aperda, hein! Perda! Aperda a pena! ¡Suscríbete al canal! se presentó para los árbitros, ellos no te conocían. Ellos van a salir de aquí sabiendo que en Brasil hay un niño que vino de Acre para buscar el mundo entero, para mostrar que todos pueden. Y usted va a recordar cuando comía arroz y salsicha, cuando comía arroz y ovo, que todo el mundo está viendo este video aquí también puede. Porque usted llegó aquí y asustó los caras en su primera competición, internacional, en su primera competición profesional. Y usted empezó a hacer barra pizza en el parque, comiendo arroz y ovo, como un montón de gente que acompaña el esporte está haciendo ahora y sonhando. Y usted es merecedor demasiado. ¡Nos somos, padre! ¡Nos somos! ¡Y usted se animó nadre! ¡No sonroula y tú estás escuchando! Lo que conforme te escuchaste no al igual que no uno está escuchando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y estaba empezando a tenerse en cuenta Había dejado todo atrás por cumplir un sueño Y ese segundo puesto Era la muestra de que realmente Lo estaba consiguiendo Y como no podía ser de otra forma Los primeros de los que se acordó Ramón Fue de quienes se lo dieron todo Sus primeros fans Y los que lo habían visto nacer ¡Suscríbete al canal! 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 De la que me fui en el baño de un garito borracho en Berlín Escuchando un tecno que me hacía empujarla como un animal Música del infierno que suena en el día de mi funeral Oh me acuerdo de ti Demasiadas mujeres 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 Ramón había logrado una gesta impensable El mismo año de su debut profesional Logra un top 5 en el Olimpia Colocándose ya como uno de los principales rivales de Chris Bamsted A tener en cuenta para el próximo año Después de esto Ramón volvió a su tierra como un verdadero ídolo Había conseguido inspirar a miles y miles de personas en Brasil Pero el trabajo todavía no estaba hecho El top 5 no garantizaba a Ramón Dino Un puesto en el Mister Olimpia del próximo año Por lo que Ramón tendría que volver a salir A un campeonato profesional Él y Renato Cariani Tomaron la decisión De salir a competir en su tierra Con toda su gente En el campeonato profesional De Brasil En el campeonato profesional No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Los cortes de peso. Cuando un atleta ha alcanzado ya la suficiente masa muscular como para estar en su límite de peso, tan solo le queda jugar con la deshidratación en las puestas a punto para mejorar año a año. Pues bien, Ramón Dino, junto a otros culturistas como Madelman, Ruth Diesel o Peter Molnar, son de esos que han tenido que estar jugando competición tras competición con el temido número del peso en la báscula. Estas imágenes previas al Alicante Pro no son ni más ni menos que formas de deshidratar el cuerpo, exponerlo a altas temperaturas para salir con la piel totalmente seca, pero sobre todo para cumplir con el tallaje de una federación. Una federación que se ha visto obligada a ampliar ese límite de peso que anteriormente criticamos. Esta nueva medida llega este año, pero eso no libró a Ramón Dino que de la misma forma que en el Alicante Pro también tuviese que recurrir a estas extremas situaciones en el mismísimo Mister Olimpia. Mientras que Chris Bamsted salía confiado y tranquilo por haber dado el peso que le permitía llegar a ese nivel de tamaño que le había barrido a todos los competidores en los años anteriores. Pues Ramón Dino junto a Ruth Diesel se ven obligados a someterse de nuevo a estas prácticas. En concreto Ramón Dino, tal y como relató su compañero Horst, ese mismo día del Mister Olimpia y totalmente a contrarreloj tuvieron que subir a su habitación para exponer de nuevo al cuerpo de Ramón Dino a altísimas temperaturas. A punto de sufrir desmayos y con la mente totalmente nublada, Ramón aparecería en escena con cara cadavérica, con el aspecto de haber vivido algo a lo que otros competidores no se tuvieron que enfrentar. Sin embargo Ramón pudo acabar dando el peso y con ello hacer la carga que lo llenaría de glucógeno para mostrarle al mundo un físico muy mejorado respecto al año pasado. Un físico que ya no era el de un top 5, un físico que lo hacía pasar de ser una promesa a ser ya una realidad. Una realidad que se vería las caras uno a uno contra Chris Bamsted. Y es en esa presentación individual donde vemos a un Classic Physique que llega en un estado físico casi impoluto. Muy buena condición, un físico más cargado respecto al año pasado. Mejoras en la espalda y en la cadena posterior muy notables. Y en definitiva, este chico del acre había llegado aquí para dar batalla. No estábamos simplemente ante un producto nacido de la propaganda brasileña, sino que el físico de Ramón realmente tenía algo que lo hacía destacar entre ese line-up donde estaban los mejores físicos de la actualidad. Y después de todo un año donde nos tuvimos que conformar con unos pocos segundos de comparativa entre el actual campeón y la sensación brasileña, ahora vemos un gesto de Chris Bamsted hacia él siendo consciente de que Ramón Dino será su principal rival. Tanto es así que de un anterior top 5, este año tendríamos una comparativa directa entre el campeón y Ramón Dino. Y tras mucha especulación, Ramón Dino y Chris Bamsted nos dejan una batalla que dio vida a ese Mr. Olimpia. Y ya hemos hablado de Ramón, pero aquí la noticia fue que Chris Bamsted salió también en un estado pletórico. No falló una puesta a punto, no falló su condición. Su glúteo llegaba estriado y su pierna en las poses laterales parecía haber mutado completamente. La diferencia en el tamaño seguía siendo notable en este año. Pero esto no quita mérito a la gesta de Ramón Dino, de quien sabiendo toda la historia y todo el trasfondo que hay en su trayecto vital hasta llegar a esa tarima nos hace entender el porqué de toda esta euforia. La diferencia en el porqué de Ramón Dino, pero ahora el buen resultado del prijatjim tenía que demostrarlo Ramón en las finales. Y esto sería el gran escenario, el sueño de cualquier culturista. En apenas un año, Ramón pasó de ser un quinto puesto a hacer historia en el Arnold Classic, logrando un segundo puesto. Pero lo que el mundo no se podría imaginar es que eso tan solo era del principio. Porque de ser un completo desconocido, pasaba ahora a ser llamado a combatir cara a cara con Chris Bamsted. Y ahora tan solo podía quedar uno. El siguiente apellido en ser nombrado sería el campeón del Víster Olimpia. ¡Suscríbete al Víster Olimpia! Y no, la genética brasileña no alcanzaría para destronar al que parece invencible Chris Bamsted. Sin embargo, aquí sucede un detalle en el que creo que es curioso fijarse. Y esto es la tardía reacción de Ramón Dino. Debemos recordar que él no sabe inglés, algo que le impide comunicarse con el resto de culturistas. Pero no solo eso, sino también entenderlos. Y no sé a vosotros, pero a mí me da la sensación de que en ese escenario, el último en enterarse de quién había sido realmente el ganador, fue precisamente Ramón Dino. Creo que su tardía reacción se debe a que no captó las palabras de Bob. Realmente no sabía si se estaban refiriendo a él o a Chris Bamsted. De ahí, tuviese que mirar a un lado y al otro lado para unos segundos después, ya percatarse de veras, de que él no era el ganador. Que había quedado en un segundo puesto, pero no vemos una reacción molesta o enfadada, sino que vemos más bien cierta alegría genuina por Chris Bamsted. Es más, Ramón Dino celebra más que nadie ese segundo puesto. Mostra una actitud de agradecimiento por todo eso que estaba viviendo y al final comprendiendo lo que fue un justo resultado. En lo que sería probablemente la mejor actuación de Chris Bamsted en un Mister Olimpia. Un físico que traía más tamaño que nunca, que venía con más cortes y más condicionado de lo que nunca antes habíamos visto, y en definitiva, un cebum que dejaría claro un año más quién era el rey. Y esta condición de subcampeón conduce a Ramón Dino al segundo evento más importante del año, el Arnold Classic. Un campeonato con tanta relevancia como el anterior, porque estamos hablando de que ese año en Ohio iban a estar los mejores Classic Physique del mundo. Ramón Dino tendría que demostrar si lo del Mister Olimpia había sido una simple casualidad o si por el contrario, el brasileño quedaba establecido realmente como el top 2 de esta industria. Pero el Arnold no era un simple campeonato cualquiera. El componente simbólico de ir al evento organizado por el culturista más emblemático de todos los tiempos, y más ni menos que Arnold Schwarzenegger, daba a Ramón Dino una motivación inigualable. Tanta era esta que Renato Cariani no podía contener su emoción por ver lo que era un niño viviendo un sueño. ¿Qué será que está pasando en la cabeza de él, Renato? Cara, él es solo un niño. Así, existen dos... Ramón. Uno que todo el mundo conoce. Ese atleta implacable, colecionador de títulos, ¿no? Se pega o Ramón... Cara, o Ramón no conoce a palabra derrota ainda, cara. Es un negocio absurdo. Que se falar que se fue top 5 en la estrella de Olimpia, eso no es una derrota, eso no es una victoria. Ramón es un atleta que no sabe ainda o que é a derrota. E você conhece um outro Ramón, que é o Ramón que eu conheço. Que às vezes a galera me critica, mas não consegue entender que eu vejo um outro Ramón. Ramón é um menino pra mim. Entendeu? Eu tenho um carinho por ele, pelo gnomo ou de filho. No adianta. Então, é um garoto. Ontem, quando ele chegou, Mauricio viu, ele me abraçou com uma força. Do tipo, poxa pai, ainda bem que você daqui, sabe? É segurança pra ele. Eu estar aqui pra ele é segurança, é proteção. Então, o que passa pela cabeça dele? Ele está olhando e falando assim, cara, eu estava no Acre. Há menos de dois anos atrás, eu morava no Acre. E agora, ele está competindo no principal evento. No principal não, mas no segundo principal evento, eu já sonho alto. O que aconteceu, Ramón? O que aconteceu? Cai um cisco aqui. Cai um cisco no seu olho? Aham. Foda, mano. Mas o seu olho realizado. Eu sei que é só uma estátua, pra muitos é só uma estátua, mas pra quem acompanhou a história desse cara, a história que ele fez, e o que ele motiva, o cara, é muito louco. Eu nunca imaginei de onde eu chegaria aqui. Agora é só onde é que a gente está, mano. Foda, é muito louco. Me emociona, né? Mexe com a gente. Olha o que está no braço do papaiá, né, Tudio? Isso aqui é um presente pra você, filho, que eu trouxe. Eu não sei se você conhece um pouco de mitologia grega, mas existe uma história na mitologia grega de Zeus. Zeus foi o Deus dos deuses, o maior Deus de todos. E Zeus, ele tinha um escudo, um escudo que protegia ele e dava força. Esse escudo era um dos principais responsáveis por fazer de Zeus o Deus mais poderoso, porque ele guerreava com os outros e ele vencia através desse escudo que trazia força e proteção. Esse aqui, ó, é o escudo de Zeus, chamado Égit. Esse escudo de Zeus se chamava Égit. Então, eu quero te presentear, filho, nessa reta final com o Égit, que é o escudo protetor de Zeus. E eu vou te fazer um pedido. Só tira esse escudo do peito na hora de subir no pau. Eu tenho fé de que da mesma forma que esse escudo fez de Zeus o Deus dos deuses, o Égit, o Égit, vai trazer a proteção que você precisa nessa reta final. Então, que você tenha a proteção de Égit, a força de Égit para que os seus treinos sejam os treinos mais fortes de toda a tua história. E que esses treinos com a força de Égit leve você um passo à frente dessa competição. Eu estou muito feliz de estar aqui com você. Eu não pude estar contigo no Mister Olimpia e eu sofri muito de longe mas hoje eu estou aqui com você nesse segundo nessa sua segunda batalha tão dura. Vai dar certo, meu filho. Já deu, né? Já deu. Muito obrigado, pai. Caramba, velho. Vamos apoiar, meu tio. Ele sou a nossa. É só um garoto que veio do Acre com um sonho. O sonho de fazer história no fisiculturismo. É o sonho de quase todas as pessoas que competem. é o sonho de muitos garotos de muitas garotas que acompanham o esporte de um dia ser referência. Você é referência já. Você já é referência. Papai Arnold vai abençoar. Vai dar tudo certo. E com essa imagem rendendo homenagem a Arnold e fazendo sua pose clásica favorita, Ramondino se planta no Arnold de Ohio não simplesmente para rendir pleites a Arnold, mas que ele se postulava como um dos principais candidatos a levarse o título. E, ainda lamentando a falta de Ruth Diesel, já se estava começando a falar de Urs e Ramondino como uma realidade. Os únicos classic fisic com a linha suficiente para acercarse a Chris Bamster. Mas agora a pergunta era de entre eles dois, quem seria o verdadeiro aspirante a ser o classic fisic do futuro. E, sem dúvida, esta é uma batalla clave que marca parte do futuro da categoria. Duas estéticas distintas, mas em sintonia com a essência dos criterios do classic fisic. Mas agora, esse dia, Ramondino apresentou uma condição física ante a que Urs não pôde fazer nada. Urs, como o Sunsteen? É o Tino! É o Tino! É o Tino! E o Tino! É o Tino! Y después de todas las imágenes que hemos visto, imaginaos por un momento cómo se tendría que sentir Ramón Dino al darse cuenta de que le entregaría el premio el hombre que admiraba. Ramón Dino pasaría de postrarse ante su estatua a directamente poder repetir esa clásica pose, pero con el Arnold de la vida real. Es por eso que Ramón Dino no duda en hacerle el siguiente gesto. En un intento de replicar la fotografía con Arnold, este le ignora sin saber muy bien por qué los motivos, quizás falta de entendimiento o indiferencia. Pero aquí el verdadero acto de deportividad estuvo en su compatriota latinoamericano Alex Cambronero. Sabiendo que Ramón Dino no había quedado en buen lugar, decide poner a todo el mundo de acuerdo para que si no es Arnold, sean sus compañeros con quienes tendrá esta instantánea. ¡Gracias! 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 Este es más un campeón ahora, el campeón de Arnold Sports. Este es campeón. ¡El Brasil entró para la historia porque ahora tenemos un brasileño que virtió el segundo evento más importante físico turista del mundo, Ramón Dino! ¡Aguien! ¡Suscríbete al canal! Y así fue como Ramón Dino se convirtió en una realidad del culturismo mundial. Pero si algo bueno tiene haber venido desde lo más bajo, es que a día de hoy, conservando la misma pasión y entrega con el culturismo, la hemeroteca nos deja imágenes como esta de Ramón Dino desde Brasil aprendiendo de Chris Bamsted. Y es bueno ver esto porque es el mejor, es el mejor de la calidad, es bueno ser un poco la sombra de él para intentar llegar a sus pies. Es un poco complicado porque él ya está bastante detrás de la caminada, mas a gente ya está seguido en los mismos caminos, en los mismos direcciones. ¿Se empezó a treinar con él? Ramón. Ramón Dino tenía ya tops en el Mr. Olimpia, un Arnold Classic, pero todavía no había entrenado, con el que un día dijo que sería todo un honor aprender de él. Así es, Chris Bamsted y Ramón Dino se brillan las caras, pero esta vez no en la tarima como rivales, sino como auténticos compañeros de entrenamiento. Ramón Dino había competido hace tan solo tres días, cosa que se apreciaba en su físico, mientras que Chris Bamsted, como nos tiene acostumbrados a ir con su sudadera. Pero sin duda esto sería un momento épico de este año y una forma de acercarnos más a la relación que hay entre los dos más grandes de la actualidad. Son imágenes verdaderamente muy disfrutables, porque de ese día no tan solo nos llevamos un simple entrenamiento de espalda. It's the worst poser en clase. Can you help them? Just stand there. You wanna turn to your right? Super, double bust. ¡Gracias! Y acostumbrados a las rivalidades de los años 70, ver este compañerismo y sobre todo la admiración que desprende Ramón Dino hacia Chris Bamsted sorprende, sorprende en un mundo donde priorizar el espectáculo es siempre una regla, el show siempre debe continuar, pero en este caso es curioso porque cuesta ver a dos rivales, ya que uno siendo el indiscutible campeón y el otro sin ni siquiera poder comunicarse con facilidad. Pues ambos desprenden una imagen de total deportividad y compañerismo, tanto es así que nos dejan momentos como este. Pon en él, pon en él. Son curiosas las vueltas que da la vida porque desde las primeras imágenes en las que vimos a Ramón Dino hablando de Chris Bamsted como un referente, ahora estas últimas compartiendo incluso un entrenamiento juntos, pasaron únicamente tres años. La vida de Ramón Dino cogió un rumbo muy acelerado hacia el éxito, con una evolución tan destacable y tan notoria que recientemente sus compatriotas brasileños le tuvieron que advertir que él ya era una realidad del culturismo, que esa actitud de gratitud hacia todo eso que este deporte le estaba dando la convirtiese en una actitud renovada de confianza y de atleta que sale a ganar. Porque pueda ser que si hay ahí una posibilidad y eso es lo que tiene que demostrar Ramón Dino, la creencia y la mentalidad de tener un físico y una genética ganadora. Cuando él desce del palo dije, cara, sensacional, parabéns, pero por el amor de Dios, es la última vez que vas a olhar para el cara, reverenciar al cara, agradecer y tal, vas ahora para ganar. Por eso en este último Mister Olimpia, vimos a un Ramón que optó por la estrategia de no mostrar ninguna actualización sobre su físico. Quería jugar con el factor sorpresa y vaya si le salió bien la jugada y si lo consiguió. Sin duda fue el culturista más mejorado de todo el line-up. Casi todos los puntos débiles que se le habían criticado el año pasado los mejoró. Y dio vida a una categoría que sí, que si la contamos desde el otro lado de la historia, desde los ojos de Chris Bamsted, pues es evidente que vemos lo que es el estándar del Mister Olimpia Classic Physique. Pero es que sin embargo a un lado queda la historia de un hombre que pasó de un pueblo pobre de Brasil a mirar a Chris Bamsted de tú a tú. A tener que creérselo y convencerse de que amigos míos habrá batalla. Y esto lo confirma el suspiro del canadiense en este Mister Olimpia. El final de la historia de Ramón Dino es Chris Bamsted. Bueno señores, espero que os haya gustado el vídeo. Necesitaba recoger toda la historia de Ramón Dino en un único vídeo para que pudiésemos disfrutar del tirón de lo que yo creo que es la historia más memorable del canal. Ya que con esta historia arrancamos este humilde espacio en YouTube y tuvimos el placer y privilegio de ver toda esa evolución con los años de lo que ha sido Mister Olimpia en el día de ayer. Y esto es lo bonito de este deporte. Podemos seguir la evolución de los atletas en una escalera hacia arriba que nos demuestra que cada año todos podemos traer una mejor versión de nosotros mismos. Y que no podemos infravalorar ni subestimar lo que poniendo el esfuerzo y la disciplina se puede llegar a lograr en un margen tan corto de tiempo. Por eso yo me despido. Dejen su like, suscríbanse al canal para estar atentos a más. Un saludo, un abrazo y nos vemos.